Y aquí continuamos con Más de tu programa y el mío Un Mundo Verde Y aquí seguimos con estos hermosos santitos Que son sumamente bellos Están representando a diferentes santos Primero, gracias por venir Gracias a ustedes por aceptar esta invitación Sí, bueno Y ahora les vamos a hacer unas cuantas preguntas Para saber más sobre ustedes Primero, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre de cada uno de ustedes? Yo me llamo Camila Larcú Yo Sofía Gutiérrez Yo me llamo Ariadna Betancourt Yo Gabriel García ¿Y cuál es el santo que están representando en este momento? Yo estoy representando a la Beata Madre María de San José Yo estoy representando a la Beata Laura Vicuena Yo estoy representando a la Beata Madre Matilde Telles Y yo estoy representando al Beata Doctor José Gregorio Hernández Santos que son muy importantes para nosotros Y que significan mucho Anne, les voy a hacer una pregunta ¿En qué grado estudian? ¿Y cuáles son las actividades que más les gusta hacer? Aparte de lo que es la parte de la iglesia Bueno, a mí me gusta bailar, cantar Estoy en quinto grado Yo estoy en sexto grado A y me gusta bailar Yo estoy en sexto grado A y me gusta mucho dibujar y bailar Yo estoy en sexto grado A También realmente lo que más me gusta es tocar piano y cantar Dos partes muy artísticas, de música y de muchas cosas ¿Poblita, tienes alguna pregunta? Este, ¿qué es lo que más les gusta del santo que están representando hoy? Bueno, lo que más me gusta de mi santo es que desde muy temprana edad Heredó a sus padres su amor ferviente a Dios y a la Eucaristía También porque ayudó a los ancianos y a los más pobres Lo que más me gusta de mi santo es el amor que tenía su madre Y el respeto y la fe católica Lo que más me gusta de mi santo es que nunca se rindió Que aunque todo el mundo le decía que no lo podía hacer Ella siempre tuvo mucha fe en Dios Bueno, a mí lo que más me gusta de mi santo es que realmente él hacía muchas cosas Era muy activo, era muy movido, además de ayudar a los pobres O sea, él también podía hacer de su propio traje Sabía tocar bolín, sabía tocar piano Hacía muchísimas cosas y realmente era muy variado Y una pregunta, primero, esos santos significan mucho para nosotros Como ya anteriormente, cada uno hizo una obra espectacular ¿Y cuántas veces han realizado ustedes esta actividad? Bueno, yo la he realizado tres veces En mi anterior colegio representé a la Virgen María El año pasado representé a Juana de Arco Y este año estoy representando a la Beata Madre de San José Yo estaba dos veces en la ciudad de Madre Matilde y Santa Rita de Cáceres Yo estaba dos veces La primera vez fue de Santa Teresa de Calcuta y esta vez de la Madre Matilde de Cáceres Bueno, yo estuve una vez que me disfracé de Don Bosco O sea, que la mayoría de ustedes es una buena trayectoria haciendo estas actividades ¿Qué significa para ustedes disfrazarse, mejor dicho, representar a esos ángeles? Bueno, yo me siento vestida así Me siento más cerca de Dios Me siento santa Me siento... Es una experiencia muy bonita vestirse de este santo Es emocionante Es bonito Y nos acerca demasiado a Dios Es muy lindo porque Cuando representé a la Madre Matilde Sentí de que debo llegar hasta ser santo Así como lo hizo ella Fue muy bonito Bueno, yo me siento lleno de dicha por representar a alguien tan grande y tan entregado a Jesucristo Eso es verdad Lo importante es que cada santo se entregó a Jesús y a Dios Y es una cosa muy linda y muy bonita Y ahora... Esto que les iba a decir es ¿Quién hizo esos hermosos trajes? Bueno, este traje de verdad Mi papá, mi mamá y yo Le hicimos este traje en familia con materiales de nuestra casa Y de verdad que me encantó este disfraz porque lo hicimos con mucho amor Este traje me lo hizo mi abuelita Este traje me lo hizo mi mamá Y sobre todo para conseguir cada parte y al final me gustó mucho el resultado Este traje realmente no fue exactamente buscar material sino la misma ropa pues Entonces lo primero que encontramos fue el chiste negro y lo demás casi que del colegio Este, les quería preguntar Ya todos ustedes han hecho la comunión Yo sí Ya yo he hecho la comunión Sí, yo también Sí ¿Y qué se llevan de su santo? ¿Qué les gustaría practicar en la vida diaria de alguna de las actitudes que presentaba su santo? Yo quisiera ser como mi santo porque me gustaría ayudar a los pobres y a los enfermos Porque es una cosa muy linda A mí me gustaría tener más fe católica de la que tenga hoy Me gustaría llevarme su amabilidad y su fe Bueno, yo quisiera ser más destacado, más variado, incluso más entregado y humilde Esta es la voluntad de Dios Este, les iba a hacer una pregunta ¿Ustedes saben si tienen alguna red social por donde podamos seguirlos? Y saber más sobre todo lo que ustedes han hecho y van a hacer Si más no me equivoco, Pabalita, ya creo que esa respuesta la respondieron en el segmento pasado Porque estaban con las maestras y los niños pequeños ¿Verdad que sí? Sí Gracias por compartir esta experiencia con nosotros y nos alegro tenerlo con ustedes el día de hoy Fue un placer Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes por asistar Y de esta manera vamos a editar todos Un Mundo Verde para que se oya Y de aquí nos despedimos Y vamos a volver hasta el próximo segmento de ¡Un Mundo Verde! ¡Un Mundo Verde!